El gobernador del departamento de Arauca se reunió con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y le solicitó la construcción del primer centro de atención étnico para esta región del país. La primera que tenemos son las comunidades indígenas. Queremos llevar a cabo un CDI, un centro de desarrollo infantil indígena, el primer CDI étnico de este país. Por eso estábamos hablando del tema de los grupos de las comunidades indígenas del sector del Moldisco, municipio de Fortul, con la intención de poder construir allí un centro de desarrollo infantil que le permita a los jóvenes indígenas poder crecer de verdad como se merece, como seres humanos. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, dijo que por el momento se busca que este proyecto sea viabilizado y se asignen los recursos por parte del gobierno nacional. Estamos adelantando este proyecto, esperamos ser viabilizado y por supuesto iniciar con la construcción. Este es un municipio PDET donde tenemos todas las baterías para ser presentado a los CAPAS y poderle cambiar la vida a la comunidad indígena del sector del Moldisco. El primer mandatario de los araucanos también dio a conocer las dificultades que tienen los niños de los excombatientes de la FARC que están en Filipinas. También tuvimos en el mes de febrero de visitar el espacio territorial para reincorporados en el departamento de Arauca, del sector de Filipinas, donde pudimos evidenciar las necesidades que tiene en materia de infraestructura el centro de desarrollo infantil de allí. Allí hay un promedio de 100 niños donde están siendo atendidos con una infraestructura deficitaria. Es aquí donde queremos también apostarle a un centro de desarrollo infantil en este sector con la intención de que puedan atender a esta población, a estos niños, de aquellas personas que tomaron la buena decisión de entregar las armas. Es por eso que seguimos trabajando en nuestro departamento. Hoy fue el trabajo para la infancia, adolescencia y juventud. Venimos desarrollando un muy buen trabajo con la doctora Rosa Cisnero y todo el equipo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del departamento de Arauca. Esta fue otra de las reuniones que sostuvo el gobernador del departamento de Arauca en su gira por la capital del país, gestionando recursos para Arauca.